...de la noche, profesional preliminar, categoría pluma, viene de La Paz, el prestará otro chabambino hoy. Le damos la bienvenida a Luis Zucca Susaca. ¡Aplausos! La noche todavía es joven, y tenemos mucho más por recorrer, así que ya lo sabe, con peleas prometedoras como ahora han sido las primeras peleas. Profesional preliminar, categoría pluma de La Paz, Luis Zucca Susaca. ¡Aplausos! 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 Aquí está, para ubicarse en la esquina roja, su contrincante esta noche viene de Cochabamba, le damos la bienvenida a Luis Ceballos Andrade. ¡Aplausos! 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 Música Música Antes de hacer el último llamado, recordemos que me sienten abajo y ya está funcionado para el gochador Promete una gran pelea Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Zucasaca! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Llevatalo! 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 Un tomate que empieza el índice y se me acaba hay un perro que anda suelto por ahí, ¿no? ¿Dónde está el perro? adiós ¡Llevatalo! Moé yo ay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.